DJ de Costa Rica ayudándome la noche de hoy y poniéndole mucho sabor y mucha energía a esta animación que hacemos todo jueves Fautico, sorpréndeme, porque empieza el concurso de baile ¡Aplausos señores! ¡Aplausos! ¡Y si el vuelvo hay no! Oiga, una baile aquí abajo para que no se colpe ¡Eso vamos! ¡Cocañas! ¡Esto es animación en vivo! Todo jueves en el Pico, Pico, Pico Multicolor Venga, ustedes están con Ponto Santana en los colores Y el Gordo de la Lone de la Radio Haciendo animación desde el Pico, Pico, Pico Multicolor ¡A ver mi público! ¡Palmas, palmas, palmas, palmas! ¡Hey, hey, hey! ¡Palmas, palmas! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡No, wey! Estamos en el Pico Multicolor Te entrenamos todos los jueves Venga, están con nosotros ¡Animación en vivo! ¡Se fue! ¡María se 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 fue! ¡Oiga, ellos quieren ganar! ¡A ver! ¡Las palmas del público! ¡Po que se alegren! Eso vamos duro Y aquí está Fausto Santana Mezclando todo Me le llegó la salsa Y no hay tanto mate En la salsa Baile papi Llevarte la gota nada más Eso es bailar papi Eso Cuidado se baja Porque lo matamos papi Lo matamos papi ¡Ay, Lola! A el que no hace palmas Es porque no se puso el sonante Y no quiere premios A ver, palmas, 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 palmas ¡Eso! ¡Lola, Lola! ¡Ay, Lola! ¡Eso! Hay que estar en el ritmo musical A ver, palmas A ver, palmas, 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 pal Como Juan Aguayla, ahora papi, abraza, tome, 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 papi, le llegaron. Ahí viene papi, ahora sí llegó, prueba la gorra papi, ahora están las palmas del público, palmas, palmas. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Animaciones vivos!